yo por acá mostrándole este trabajito miren para esta pieza que está mirando aquí es una remodelación total de este comedor este comedor antes de ser así era así como usted lo está mirando en la foto y acercan un poquitico la cara hemos hecho un trabajo súper espectacular en esta pieza esta pieza era totalmente negra como ustedes la vieron y le hemos hecho algunos tipos de arreglos por ejemplo le digo una pintura lo que era color champán y luego le hicimos estas degradaciones con diferentes tonos de spray hay cobre bronce hay oro y un poquitito de plato la pieza es totalmente diferente como usted estaba mirando resulta que estamos los tiempos de cuarentena usted sabe no salimos de la casa y tenía que arreglar este comedor a una suscriptora y no tenía los materiales a mano excepto la corcha entonces lo que he hecho es trabajar con lo que tengo a mano este fondo fabuloso que usted vea por acá esa tela interciopelo la uis la hice fue de una cortina toma una cortina que tenía por ahí e hice eso ya me dio un cojín citó como inspiración y vi que el marrón le iba excelentemente bien y lo utilice ahí en la parte de atrás me muestra por acá tengo esto cubrir la parte de atrás y aquí le puse esto que más adelante le voy a decir cómo hice esto y con que hice esto que es una excelente idea me surgió por la necesidad que tenía realmente nunca había había hecho esto voy a decir que es esto y con que lo hicimos entonces vuelvo y les repito le dimos con champán entera la pieza y luego le tiramos el pequeño reflejo este globo que está mirando aquí abajo eso es opcional porque eso usted lo quita lo pone yo no voy a fijar cuando está ir a esta isla esa pieza cita plástica que tiene es seguro entonces lo piensas al final contra el lado lo pienso pegar en realidad eso es una bola navideña miren mil ay dios mío pero cuánto inventa este tipo esta es una bola navideña que la tenía por ahí y entendía que podía verse fabulosa ahí y por eso la puse ahí le di el mismo tono que le di al comedor la misma aplicación y se ve como parte de un solo conjunto entonces le voy a explicar cómo tapice la parte de atrás que hice tuvo que cambiar todos los fondos tuve que cambiar la parte de atrás y eso es lo que le voy a explicar a continuación miren por acá esta era la pieza que tenía el comedor anteriormente el playboy está en muy mal estado y tuve que hacer la pieza completa y esta concha era muy fina y le puso un poquito más antes utilizando la del fondo entonces quien tapizó esto anteriormente si usted se fija me dejó la grapa afuera eso debería llevar un su tache ahí debería estar cosido a mano pero lo hicieron así entonces lo que le enseñé ahorita lo que yo hice fue lo siguiente esto es un elástico esto yo lo conseguí en un mercado de pulgas conseguidos rollos de estos y como ustedes saben estamos en cuarentena que tengo que resolver con lo que tengo a la mano y como me combinaba muy bien entonces lo hice así lo que hice fue lo siguiente yo puse el elástico ahí y con una grapa de mi grapa dorita obviamente le di entonces extendía un poquito para que no me quedara así flojo lo que hice fue entenderlo un poquito que se me quedara más o menos así un poquito extendido nada más no mucho no mucho entonces puse una grapa ahí y me quedo ya más así como te lo está mirando lo que hice luego fue mover el elástico hacia allá como usted lo está mirando bien y en esa misma línea en esa dirección le puse otra grapa así como te lo está mirando entonces lo traje hacia acá bien entonces lo vale un poquito también esto lo inventé porque no tenía nada a mano y miren qué lindo me quedo ven entonces ahora lo que hago es que me voy a doblar para acá a lo esto un poquito hacia allá como usted lo está mirando y en esa misma línea usted viene y da otra grapa hacia acá vio y mire cómo me va quedando eso fue lo que hice con los fondos con las espaldales que le enseñé la colcha que utilicé para ponérselo a esto en vista de que se hace esto era la colcha que tenían antes los fondos si usted se fija a alguien que tapizó esto ya había tapizado varias veces mire tiene una dos tres y cuatro tela miren él es en el estado que estaba esto entonces yo sustituí esa 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 manera por otra nueva y la colcha que tenía aquí fue lo que le puse a esto y a esto le puse colcha nueva lo único que he puesto nuevo ha sido eso y así ha quedado mi trabajito usted sabe que hay que hacer las cosas con lo que tenemos a la mano ya que estamos encerrados en la casa y este comedor es una suscriptora en cuanto ya tenga su tiempo lo va a venir a retirar y volvemos a darle una ojeada más a lo que es el comedor acá nuevamente la pieza entonces como ustedes podrán ver esta es la pieza la parte que le acabo de mostrar con el elástico le tengo que dar unos punticos de pintura en donde están los tornillos ahí para igualar un poquito más y en esta parte de acá es donde le presento la degradación en la descripción del vídeo y en el primer comentario le voy a poner un trabajo que hice totalmente degradado utilizando más o menos esta técnica aunque en esta solamente le tiré unos reflejos un poquito de lejos y este es mi trabajito completo gracias al señor pude resolver con lo que tenía a mano y que dios le bendiga de una manera especial relájense que esto pronto va a pasar y este es el momento oportuno para acercarse a dios hacer que sea dios que todavía hay tiempo el dios que lo hizo ayer también lo hará hoy dios les bendiga muchas gracias por seguirme y hasta el próximo videíto